¿Qué es el despido por apropiaciones? Siempre que la empresa consiga demostrar que los hechos son ciertos. En este vídeo vamos a ver los requisitos que se exigen para poder despedir a un trabajador por este motivo, la carga de la prueba, que es una cuestión importante para un despido de este tipo, y vamos a ver unos cuantos casos de despidos que se consideraron procedentes y otros que, por contra, fueron declarados improcedentes. Casos reales que vamos a comentar también en este vídeo. Y, finalmente, veremos qué penas se pueden imponer al trabajador en la jurisdicción penal si se considera que los hechos son constitutivos de delito. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me apoyáis para seguir creciendo. Quienes seguís mi canal y habéis visto vídeos anteriores que he publicado sobre despidos disciplinarios, sabéis que siempre digo que para despedir a un trabajador los hechos deben ser de máxima gravedad, porque para hechos menos graves existen otro tipo de sanciones disciplinarias, como la amonestación o la suspensión de empleo y sueldo. Sin embargo, para estos hechos concretos, la apropiación, el hurto o el robo de bienes, de dinero o de productos a la venta propiedad de la empresa, no existe prácticamente margen de tolerancia. Hay un margen inexistente o prácticamente inexistente, como vais a ver a continuación en este mismo vídeo. No se trata tanto del valor económico de lo apropiado, se trata más de la pérdida de confianza que debe regir en toda relación laboral entre empresa y trabajador. Si la empresa se entera de que el trabajador se ha apropiado de cualquier bien o dinero propiedad de esta, va a perder la confianza. ¿Quién le asegura que en el futuro no se va a repetir esta conducta y que la entidad de hechos futuros puedan ser incluso más graves? Por lo tanto, se trata de una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido del trabajador. Como digo, prácticamente sin margen de tolerancia. No importa que se haya apropiado de 50 euros que de 50.000 euros. En ambos casos, el asunto se puede saldar con el despido disciplinario del trabajador. Claro que existen casos insignificantes, de tan nimia gravedad, que no pueden justificar el despido del trabajador. Por ejemplo, fue declarado improcedente el despido de un trabajador que se había comido unos dulces de la tienda. Vamos, estábamos hablando de unos dulces por un valor de unos cuantos céntimos que no llegaban ni al euro. Pues la empresa tampoco puede justificar un despido disciplinario por ese motivo. Luego también hay que valorar la tolerancia de la empresa sobre la conducta del trabajador. Porque si, por ejemplo, la empresa es perfecta conocedora que una cajera de supermercado de vez en cuando se lleva algunos productos a casa sin pagarlos y lo consiente, luego no puede despedirla sorpresivamente por esos hechos. Deberá primero advertirla de que ya no puede seguir llevándose esos productos a casa gratis y que a partir de ese momento deberá pagarlos o será sancionada o despedida. De forma sorpresiva, no puede efectuar ese despido cuando ha estado tolerando durante tiempo que la trabajadora se lleve esos productos a casa. En cualquier caso, para despedir al trabajador es obligatorio para la empresa demostrar los hechos. Aquí rige la famosa presunción de inocencia, como en el ámbito penal, y debe ser la empresa quien demuestre que el trabajador ha cometido una apropiación contra esta. El trabajador no tiene que demostrar su inocencia. Debe ser la empresa quien demuestre la culpabilidad del trabajador. Caso de no conseguirlo, caso de que al juez no le quede claro y sin lugar a dudas que el trabajador ha cometido esa apropiación, el despido, con toda probabilidad, será declarado improcedente. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de despidos por apropiación que fueron declarados procedentes. Y luego veremos unos ejemplos de despidos por este mismo motivo que se declararon improcedentes. Por ejemplo, se declaró procedente el despido de una trabajadora que se apropió de tickets canjeables en el comedor de la empresa. También el despido de un recaudador de máquinas tragaperras que se quedaba con parte de la recaudación sin dar cuenta a la empresa. También fue procedente el despido de una trabajadora de una residencia de ancianos que sustraía alimentos del comedor. También el de una cajera de supermercado que anulaba productos para eliminar su precio en el ticket de venta. Es decir, primero los pasaba y luego los anulaba. Y finalmente el comprador, que debía ser amigo o familiar, se los llevaba de forma gratuita. Fue declarado procedente el despido de un trabajador que utilizaba de forma abusiva la tarjeta de crédito de la empresa. También el despido de un albañil que utilizaba materiales de la empresa para reformar su propia casa. Estos son ejemplos de despidos por apropiación que fueron considerados procedentes. Y en cuanto a despidos improcedentes, tengo anotados los dos ejemplos que ya os he comentado anteriormente. El de un trabajador que se comió unos dulces de la tienda y dada la escasa gravedad de esos hechos, el valor económico insignificante de esos dulces, el despido fue declarado improcedente. Y también el de la trabajadora de supermercado que se llevaba algunos productos a casa de forma gratuita, siendo esa conducta tolerada por la empresa. Fue un despido sorpresivo y, por lo tanto, como no existía advertencia escrita previa a esa trabajadora, el juez consideró que el despido era improcedente porque la tolerancia de la empresa durante tanto tiempo era eximente de responsabilidad de la trabajadora. Finalmente, nos queda comentar las consecuencias penales que puede tener para el trabajador esta conducta si se considera que es constitutiva de delito. En la jurisdicción penal sí que se valora la cuantía de lo apropiado, si es superior o inferior a 400 euros. Hay una distinción importante en las penas que se imponen en cada caso. Y también se valoran los medios utilizados, porque dependiendo de si se ha utilizado fuerza, intimidación o de cómo se haya llevado a cabo la apropiación, el delito puede considerarse de apropiación indebida, de hurto o de robo. En cualquier caso, se imponen penas de prisión y penas de multas para estos hechos. No voy a relatarlas en este vídeo porque esto es un canal de derecho laboral, pero sí que he hecho una exposición para cada caso en el blog laboroteca.es. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis consultar la pena que se aplica en cada caso si os interesa. Y esto es todo por el momento en relación al despido disciplinario del trabajador por apropiación. Si queréis consultar vuestro caso concreto o tenéis alguna duda, podéis utilizar el buzón de consultas de laboroteca.es. Y por el momento me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube para apoyar el crecimiento de este canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias.